Baila, baila, mi ritmo punta Es la hora de ponerte a gozar El ritmo punta que te invito a bailar Es la hora de ponerte a gozar El ritmo punta que te invito a bailar Si tú quieres bailar punta No bailas apretado Si no quieres apretado No bailas separado Si tú quieres bailar punta No bailas apretado Si no quieres apretado No bailas separado ¡Epa! ¡Apretadito, mami! ¡Ju! ¡Oh, oh, oh! Pasito pa'lante Pasito pa'lante Pasito pa'atrás Levantando las manos Se baila en medio lado Pasito pa'lante Pasito pa'atrás Levantando las manos Se baila en medio lado Y ahora sí Y ahora sí Muévelo, muévelo Pero que muévelo, muévelo Muévelo, muévelo Muévelo que muévelo ¡Ey! ¡Ey! Es la hora de ponerte a gozar El ritmo punta El ritmo punta Que te invito a bailar La hora de ponerte a gozar El ritmo punta Que te invito a bailar Si tú quieres bailar punta Lo bailas apretado Si no quieres apretado Lo bailas separado Si tú quieres bailar punta Si tú quieres bailar punta Lo bailas apretado Si no quieres apretado Lo bailas separado ¡Ey! ¡Epa! Un pasito pa'lante Otro pa'lante Otro pa'lante Otro que negra ¡Ey! Pasito pa'lante Pasito pa'lante Pasito pa'lante Levantando las manos Me baila en medio lado Pasito pa'lante Pasito pa'lante Levantando las manos Me baila en medio lado Segunda oportunidad Muévelo, muévelo, muévelo Mueve la cadera Pasito pa'lante Pasito pa'lante ¡Epa! Otra vez Y vamos a cantar El chorito que dice Pasito pa'lante Pasito pa'lante ¡Epa! ¡Epa! Ahora sí Pasito pa'lante Pasito pa'lante Pasito pa'lante Levantando las manos Se baila en medio lado Pasito pa'lante Pasito pa'lante Pasito pa'lante Pasito pa'lante Levantando las manos Pasito pa'lante Pasito pa'lante